La Pepa Villanueva había convertido 9 puntos por partido a lo largo del campeonato, había hecho una buena gestión también en estas finales. Así es esta Giovanna Di Lorenzi. Corriendo una ofensiva flex, este Pepe Basile se encuentra un buen espacio para el tiro cómodo. Francesca sobre la marca. Toma, 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 le dice Francesca Belatín. Mandaron una jugada. Natalia, la derecha, va a cortar a la esquina, se muestra también Natalia nuevamente. El pase era de Duarte, va a subir Duarte sobre la marca. El tiro más lindo, el de la zurda, Abrila Duarte. Para regata con Consuelo, nuevo rebote en su cuenta personal. Rebote ofensivo, de los que le valen doble. Ataca, regata acá en la esquina. Ana, atento para el lanzamiento de Jiménez, ¿no? Amagó, saca bien, le dispara para Daniela. ¡Triple! ¡En tercera dimensión! Por el lado izquierdo, por el eje, Lorena García. La pilla de Consuelo, a gritos. Consuelo, mira aquí la marca, Consuelo. Va rápidamente a ayudar, lleva nada. Suelta el pase, identifica bien. Ana, Francesca Ploto. Porra, va a lanzar, va a sacar el disparo a tiempo. Salva el ataque, Daniela Porra. Farfán con el balón. Ahí está Ana Gabriela. Carla Soto en el otro extremo. Da Silva, dicen, yo tengo que lanzar. Hay que moverse, chicas. Ataca regatas. Y Gabriela, simplemente para correr con el reloj y llevarse, junto con su equipo, la Copa de Campeón. Amigos, ha ganado Club de Regatas Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!